A la altura del Girón Angaraes y el Girón Arequipa, al promediar las 9 y 12 de la noche, vecinos de la Junta Vecinal José Carlos Mariátegui indicaron que un sujeto se encontraría merodeando amenazando a los transeúntes con una cadena. Al llegar al lugar, los agentes visualizaron a un joven encapuchado que se encontraba en aparente estado de ebriedad, teniendo colgado en su cuello una cadena de acero gruesa, el cual mostró una actitud prepotente y agresiva tratando de agredir a los agentes y dañar al patrullero con la cadena, para luego tratar de huir del lugar corriendo por la avenida real hasta el Girón Tarapacá, retornando hacia el Girón Angaraes y el Girón Arequipa, donde fue retenido y se le quitó la cadena. ¿Se ha comenzado a correr? ¿Yo quién le he robado? ¿Le he robado a alguien? ¿A cómo se ha corretido? ¿Yo me he robado a alguien? ¿A cómo se ha corretido por todo el revés? ¿Desde Aretipa? ¿Yo le he manejado a alguien? No, si no, estamos llamándole por el tacto que habla, que le hemos agredido. No, él lo tiene en su opción. Tras unos minutos se acercó el personal que se encontraba acompañado de efectivo policial de patrullaje integrado, al cual se le explicó la situación. Continuando el joven con esa actitud agresiva, por lo que fue trasladado a la comisaría central para su debida identificación y se den las diligencias correspondientes.